Creo en un mejor lugar donde poder vivir Donde la gente ignore lo que es sufrir Donde los niños tengan un buen porvenir Creo en los atardeceres que adornan tu cielo Y en tu buena gente y en la voz del pueblo Y que puede más que el odio el corazón Sé que si se sueña se puede lograr Porque no hay peor fracaso que nunca intentar Sé que de la mano podemos lograr Poner en alto el nombre de nuestra ciudad Aguas calientes Eres el orgullo de tu gente Eres calma y vida y libertad Aguas calientes Te grito, viva aguas calientes Y belleza es mi debilidad Veo en tus tierras Trabajos y escuelas Veo niños en las calles Con carreras, palabras y aliento Son esas sinceras Limpieza en tus calles Quiero que eso suceda Sobra optimismo Sobran estrellas Sobran razones para amar esta tierra Quiero cantar, murmurar y gritar Que en el mapa no existe un mejor lugar Sé que si se sueña se puede alcanzar Porque no hay peor fracaso que nunca intentar Sé que de la mano podemos lograr Poner en alto el nombre de nuestra ciudad Aguas calientes Eres el orgullo de tu gente Eres calma y vida y libertad Aguas calientes Te grito, viva aguas calientes Tu belleza es mi debilidad Aguas calientes Eres el orgullo de tu gente Eres calma y vida y libertad Aguas calientes Por ti grito, viva aguas calientes 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 Aguas calientes